Música La idea es tutorial, intentamos enseñar a hacer un cuadro de ganchillo como este. Echamos hebra, pasamos el ganchillo por el punto, cogemos hebra y lo sacamos. Tenemos tres bucles en el ganchillo. Echamos hebra y sacamos el hilo por dos primeros bucles. Cogemos hebra y lo pasamos por los dos, repetimos. Música Introducimos el ganchillo por el punto, cogemos hebra y lo sacamos por el primer bucle, repetimos. Música Para empezar hacemos un nudo correrizo. Música Música Y hacemos cuatro cadenetas. Una, dos, tres, cuatro. Música Unimos la primera cadeneta con la última con un punto deslizado. Música Música Y hacemos tres cadenetas que harán del primer punto alto. Música Música Hacemos dos puntos altos, metiendo el ganchillo por el círculo que hemos hecho. Música Y hacemos dos cadenetas seguidas. Música Música Hacemos el siguiente grupo de tres puntos altos. Música 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 Y hacemos dos cadenetas. Repetimos este patrón hasta el final de la vuelta, repetimos este patrón hasta el final de la vuelta. Música Música Al terminar las últimas dos cadenetas, Música Música Hacemos un punto deslizado en la tercera cadeneta del siguiente punto. Música 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 Tenemos que tener cuatro grupos de tres puntos altos, separados por dos cadenetas. Música 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 Que harán de un punto alto, que harán de un punto alto, más una cadeneta de separación. Música Música Hacemos el primer grupo de tres puntos altos. Música 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 Dos cadenetas de separación y en el mismo espacio el siguiente grupo de tres puntos altos. Música 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 Ya tenemos la primera esquina. Música Hacemos una cadeneta de separación y repetimos el mismo patrón hasta terminar la vuelta. Y cerramos con un punto deslizado. Música Empezamos la tercera vuelta con tres cadenetas al aire. Música Música Hacemos dos puntos altos. Música Y una cadeneta de separación, porque no es la esquina. Música Música Hacemos la primera esquina, un primer grupo de tres puntos altos. Música 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 Más dos cadenetas de separación. Música 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 y con una cadeneta de separación luego hacemos tres puntos altos y una cadeneta de separación nos tiene que quedar un grupo de tres puntos altos entre esquina y esquina y volvemos a hacer la esquina seguimos el mismo patrón hasta terminar la vuelta que cerramos con un punto deslizado en la tercera cadeneta del siguiente punto cuarta y última vuelta hacemos las tres cadenetas al aire que simulan un punto alto hacemos la cadeneta de separación y tres puntos altos en el siguiente agujero cadeneta de separación en la esquina que se hace con tres puntos altos y dos cadenetas y tres puntos altos y una cadeneta de separación el siguiente espacio hacemos tres puntos altos más una cadeneta de separación y volvemos a hacer tres puntos altos más una cadeneta de separación en el siguiente espacio repetimos el mismo patrón para toda la vuelta y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya tenemos nuestro cuadro terminado.